Y voy pagando por la vida sin pedirles nada Cada quien sabe lo que en el moral valga Vienen desde abajo pero no batallan No me digan nada, solo tiran labia Quieren mis zapatos pero no les quedan Ahora el talento lo miden por feria Feria tengo pa' comprarme lo que quiera Y si me andan cuidando es porque ando en la gema Nadie me regalo nada de lo que tengo Los que andan cuidando es porque ando en la gema